Carolina, su especialidad es flamenco y ya que dijiste que tenías tantas ganas, por favor, nos encantaría verte. Yo bailé, bailé toda mi vida, yo flamenco nunca bailé. No importa, pero te vimos con ese movimiento de hermanos, un fuerte aplauso para Carolina, por favor. ¿Qué va? Vaya, acompáñalo tú que... Bueno, pero voy hablando mientras tanto. Que yo quiero rescatar. Bailar flamenco es tan difícil como bailar valenco. ¡Cardina! ¡Cardina! La guapísima, Carolina. Pero ustedes me van a enseñar a mí. Ustedes me van a enseñar a mí. ¡Cardina! ¡Cardina! ¡Bravo, Carolina! ¡Cardina! No, se lo hicieron ustedes, chicos De verdad, de verdad Yo agradezco tanto los ejemplos de vida Que me han dado a mí particularmente Porque yo quise ser bailarina de ballet Y únicamente bailarina de ballet Y ustedes me han demostrado Que uno puede bailar de todo Y todo lo puede hacer bien Así que chicos, los felicito Y me ha tocado visitar Gracias, bailarina Bailar está de moda Ven a bailar la pista La pista, baila, baila Ven a bailar la pista La pista